Porque ya no nos quieren hacer contrato y ya todo año nos están haciendo el desalojo y yo tengo hijos, no sé qué hacer, no sé dónde ir. El señor Sorkud ha dicho que me iba a dar a la casa y hasta el día de hoy no hay respuesta, nada de respuesta. Viniste a plantearlo, más allá de que vos buscás una solución, ¿no encontrás respuesta alguna? Yo vine a ver qué solución nos damos. Porque ya no se puede ya con esto. Yo tengo el desalojo ya hecho para el 5 de junio. ¿Qué vas a hacer? Me tengo que ir a vivir bajo el puente porque no hay alquiler, no se consigue alquiler. Desde Cerrellos, la intendencia, ¿te dio alguna respuesta o no? Dice que lo que pasa es que acá en el IPB está frenado todo. No sé yo nada que vea allá. Todo el IPB están esperando que el IPB dé la orden para que entreguen la casa. Ahora, si no tenés cómo pagar o si no te entregan la casa, no hay forma. Es complicado salir adelante así, tenés hijos. Está diciendo, me voy abajo un puente. ¿Esta es la realidad de muchos salteños como vos? Yo tengo tres hijos. Van al colegio, a la escuela, mi señora trabaja, yo también trabajo, pero no nos alcanza. Ahora el alquiler no quiere subir a 7 mil pesos, que pagan 4 mil pesos. Y es mucho. ¿Te hace imposible pagar? Es imposible ya pagar. O sea, si uno quiere, lo puede pagar, pero queda sin plata para comer los chicos. Para ir al colegio, te piden plata. ¿Algún diputado de Cerrillo no te recibió? No, ninguno. ¿Pilar de Pucho, Jorge, la intendenta Vega, nadie? No, nadie. ¿Qué vas a hacer, José? Porque en serio, hay una situación, sobre todo para tus hijos, bastante grave. Y bueno, a ver qué nos dicen aquel señor Torpude, si sale el señor Torpude, porque Colobito no está. Y bueno, es grave. Y si no, me voy a ir a vivir afuera del barrio de la Rinconada. Me voy a ir, me voy a poner una carpa y me quedaré ahí.